Este es una organización formada por voluntarios de diferentes religiones, todos unidos en una misma organización, luchando por justicia social. Tenemos ahora diferentes grupos de trabajo. Yo pertenezco al grupo de trabajo de inmigración. Tenemos también el de reforma carcelaria y de transporte. Y la misión de nosotros en el grupo de trabajo de inmigración es ayudar a nuestros hermanos inmigrantes a tener una vida mejor. Y Esther es, trabajamos en el Fox Valley. Hay otras filiales en Green Bay, en todo Wisconsin. Nosotros nos encargamos de ayudar a los inmigrantes y buscar entre ellos qué necesitan o qué tipo de ayuda necesitan. Y nosotros trabajamos buscando esa ayuda. Ahora, el problema más grande que tenemos es la falta de licencias de conducir. Y hemos estado trabajando. Hay una representante del Congreso de Wisconsin. Ella se llama Yocasta Samaritua. Y ella va a introducir un bill. Esperemos que pueda pasar. Tenemos lo que se llama el Latino Simulation, que es como vivir un día en la vida de un latino. Es, no vamos a decir que es un juego, es una vivencia. Lo organizamos con grupos de hasta 52 personas. Y lo llevamos a organizaciones que nos piden. La idea original fue de TheraCare. Y Esther la desarrolló. Entonces, el proyecto se hizo para hacer que las personas experimenten cinco días en la vida de un inmigrante latino. Se les dan diferentes perfiles de personas y entonces ellos tienen que hacer lo que les tocaría hacer uno en su vida normal. Llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, no tienes licencia o no tienes número de seguro social o tienes que ir a abrir una cuenta del banco. Y pues las preguntas, no tienes número de seguro social, ¿qué tengo que hacer? Entonces la gente se da cuenta qué es lo que pasa y qué es lo que la comunidad realmente vive. Tenemos otro programa que se llama Voices of Hope o Voces de Esperanza. Es un teatro de lectores. Somos un grupo de ocho lectores. Yo formo parte de ese grupo también. Y vamos también a diferentes sitios donde nos pidan que leamos. También son historias de la vida real de inmigrantes de aquí, del Fox Valley. Y leemos las historias. Entre todos, es una lectura dinámica. Y son cinco historias cada vez. Es hora y media. Y el propósito es tocarle el corazón a la gente que lo escucha. La gente se va enterando. Estamos trabajando con lo de la ley ejecutiva de DACA y DAPA. Cuando pasó la... En el 2012 hicimos un foro aquí en la Iglesia Santa Teresa con los candidatos, con los muchachos que eran elegibles para decirles cuáles eran los requisitos que tenían que hacer. Cómo tenían que llenar la aplicación. Tenemos el apoyo de una abogada de inmigración, que es parte del grupo de nosotros. Les facilitamos las aplicaciones. Les ayudamos a llenar las aplicaciones. No se las hicimos, pero les íbamos como diciendo qué es lo que tenían que hacer. Les ayudamos a decir los requisitos que tenían, cuáles iban bien, cuáles no iban, dónde tenían que mandar. Una guía para cómo iba el proceso. Ahora, con esta nueva orden ejecutiva, entonces también queremos hacer lo mismo. Ayudar. Ahora son los papás los que tienen que reunir los requisitos. Qué requisitos tienen que tener. ¿Cómo se va a llenar la aplicación cuando llegue la aplicación? Porque todavía no existe nada. También tenemos, vamos a dar un foro el mismo día, acerca de cómo evitar estafas. Estafas de personas que fingen ser abogados o que quieren hacer el papel de un abogado de inmigración. Hay mucha gente, lamentablemente, que toma ventaja de los que no tienen información. Buscando información de cómo hacerlo, fuimos a una reunión en la oficina de caridades católicas en Milwaukee. Ellos tienen allí un servicio legal bien grande y una de las sugerencias fue que todas las personas deberían tomarse sus huellas digitales. Porque ellos se lo están pidiendo a todos sus clientes. Eso nos ayuda a saber si en algún momento hubo algún récord o algún encuentro con la policía que nos creó récord. Y eso pudiera llegarte a afectar en tu aplicación al proceso de inmigración. Entonces, al saber uno qué información hay o qué tipo de información está afuera de uno, ya sabes o puedes aplicar con confianza o es mejor ir con un abogado que te pueden ayudar a solucionar. No descalifica que tengas algún tipo de récord. Simplemente sabes qué está pasando y puedes buscar ayuda con un abogado. Ellos normalmente pueden ayudar a resolver o saben qué camino tomar para poder introducir la aplicación. Entonces, el proceso que nosotros mandamos es a través del FBI y es a nivel nacional. La información que ellos buscan es a nivel nacional. Porque también hay otro proceso que parece que mandan las huellas aquí a Madison y ese es nada más a nivel estatal. El que nosotros vamos a hacer es a nivel del FBI y es nacional. Se manda después de que nosotros tomemos las huellas aquí. Nosotros aquí en Esther lo que vamos a hacer es ayudar a la gente a tomarse las huellas. Porque existen otros organismos donde lo pueden ir a hacer, que serían en los diferentes departamentos de policía. Pero obviamente mucha gente teme ir al departamento de policía. Entonces, esa es la idea de nosotros ayudar aquí a los hermanos inmigrantes a solucionar ese problema. Entonces, después de que nosotros llenemos la tarjeta con las huellas, llenas una aplicación con la información, nosotros le vamos a decir qué información poner, qué información no poner, se manda con un money order de 18 dólares al FBI y a la dirección que está en la aplicación. Y el proceso se demora, el proceso se demora de 8 a 12 semanas. Por eso lo queremos hacer ahora, para que ya cuando salgan las aplicaciones, entonces ya por lo menos tengamos el resultado. El resultado le va a llegar una carta a su casa diciéndole si tiene récord o si no tiene récord. Si no tiene récord, perfecto, puede éste llenar su aplicación y sin ningún inconveniente. Si tiene algún récord, entonces buscar asesoría por un abogado. El evento va a ser el sábado 28 de marzo de 1 a 5 de la tarde. No sabemos todavía cuántas personas van a venir. Esperemos que vengan bastante para que se beneficien del evento. Más o menos nos demoraremos como 10 minutos con cada persona, tomando las huellas, llenando la aplicación. Habemos varios voluntarios que vamos a estar ese día. Va a haber una abogada de inmigración dando charlas de cómo evitar fraudes con notarios, cómo buscar un buen abogado. Vamos a repartir diferentes tipos de folletos también de cómo evitar fraudes. Y pues por ahora no hay nada todavía. No ha salido ninguna aplicación para DAPA. Y en el momento en que salga, pues avisaremos y haremos otro evento. Gracias. 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 Gracias.